Música 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 y todo, ¿eh? Adolescencia, super bien. Esa balsa mía moraliza, así está presente. ¡Vamos! ¡Ahora, se abriga, se va a ir al sueño! ¡Vaya! ¡Sue! ¡F Want to know her매és! ¿Si acaban ese ? ¡Buena belleza! ¡Ja! ¡Buena belleza! ¡Ja! ¡Buena belleza prendre cho, buena belleza! Ricardo, oiga Ricardo, oiga Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!